Hace tiempo Que tomé Dios tu camino Y al andarlo encontré Cosas que han querido herirme Herirme el sentimiento Mi alma, cuerpo y corazón Nunca me había dado cuenta La importancia que tenía al ser tu hijo Salvo soy yo por tu gracia Pero tengo que luchar Sé que el tiempo más difícil ya ha pasado Ahora tengo nueva vida Y le doy gracias a Dios Sé que el tiempo más difícil ya ha pasado Ahora tengo nueva vida Y le doy gracias a Dios Música Nunca me había dado cuenta La importancia que tenía al ser tu hijo Salvo soy yo por tu gracia Pero tengo que luchar Sé que el tiempo más difícil ya ha pasado Ahora tengo nueva vida Y le doy gracias a Dios Sé que el tiempo más difícil ya ha pasado Ahora tengo nueva vida Y le doy gracias a Dios Y le doy gracias a Dios Y le doy gracias a Dios ¡Suscríbete al canal!